La Concejalía de Deporte del Ayuntamiento de Alaurina Grande... ...vuelve a poner en marcha la campaña de natación de verano... ...para que vecinos de todas las edades... ...puedan disfrutar de esta disciplina deportiva... ...el plazo de inscripción comenzará el jueves 8 de junio. Estamos aquí para presentaros todo un clásico del verano... ...que es la campaña de natación del verano... ...lleva más de 30 años realizándose esta actividad... ...en la Concejalía de Deporte... ...este año pues se ofertan 260 plazas... ...y todo el que quiera participar en esta campaña... ...pues que se pase por la piscina a partir del día 8 de junio... ...para inscribirse. Las plazas que ha comentado Marco que vamos a ofertar... ...pues 30 son para adultos y aquasalud... ...20 plazas para natación de mayores... ...10 plazas para natación de bebés... ...la escuela de natación que tendrá 70 plazas... ...y la enseñanza de natación de niños... ...que es el clásico del verano... ...pues son 130 plazas las que se ofertan". La novedad de este año... ...será que la piscina abrirá los sábados por las mañanas... ...entre las 10 y la 1... ...para que así... ...los alaurinos tengan más facilidad para practicar este deporte... ...uno de los más completos que existen. Ahora mismo solo con nado libre... ...y dependiendo de cómo funcione... ...pues ya veremos si podemos hacer como en invierno... ...algunos grupos de sábado o algo... ...dependiendo de los interesados que haya. El número de alumnos por clases... ...dependerá del nivel de cada uno de ellos... ...para así prestarles una atención aún más personalizada. De los niños habrá clases de 3 días a la semana... ...y de 2 días a la semana durante todo el mes... ...el horario de la apertura de piscina será de 8 a 2 y media... ...habrá nado libre en todos los horarios... ...la escuela municipal de natación pues como es tradicional... ...nadará en el circuito provincial de natación de verano... ...como todos los años. Ya lo saben, desde el jueves 8 de junio... ...podrán inscribirse en la campaña de natación de verano... ...del mes de julio.